¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión modificada que es quiebre de límites, versión imperfecta de Raid Juampa. Bien amigos, antes de empezar, por favor quiero que miréis este panel de gente que ve el canal y no se suscribe, ya veis que es hasta casi el 80%, no logro cambiar ese porcentaje amigos, ya llevo tiempo haciendo esto y no lo logro cambiar. Así que amigos, por favor suscribiros para derrotar estos porcentajes y así poder crecer. Bien amigos, ya sabéis que todo lo necesario para poder jugar esta ISO tanto en emulador, como en PS2, como en PS3G o Custom FreeWare lo tenéis en la descripción. Así como tutoriales para PS3 de cómo pasar pkgs de ISO que ocupen más de 4 GB, cómo poner el SAVE al 100% y cómo crear e instalar vuestros propios pkgs sobre cualquier juego de PS2. Así que mirad bien la descripción para saber lo que descargáis y lo que usáis. Bien amigos, ya sabéis que tiene una nueva luz y lo podremos tener instalado junto a otro Budokai Tenkaichi 3 aquí en PS3G o Custom FreeWare. También al instarse de forma independiente necesitaréis el SAVE al 100% que va junto al pkg en el documento de texto para tener a todos los personajes desbloqueados. Ya sabéis que en la mayoría de ISO Mod no se puede jugar al modo historia debido a todos los mods que cambian y necesitáis sí o sí el SAVE al 100% para poder tener a todos los personajes desbloqueados. Bien amigos, pues vamos a probar a ver qué tal está esta ISO quiebre de límites de Reed Juanpa que lleva muchísimo tiempo en el horno y vamos a ver este primer cachito que nos enseña. Bien, vamos allá. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Bien amigos, pues ya estamos aquí en la ISO quiebre de límites versión imperfecta de Reed Juanpa. Vamos a ver qué nos ha traído. Ya vemos todos los menús tocados que eso siempre está genial. También recordar que ha tocado más cosas como la misión 100 y todo eso. Así que mirar también el vídeo que... el enlace hacia su canal que es el vídeo donde nos muestra un poco la ISO. Así que mirarlo bien para saber todo lo que trae esta ISO. Nosotros vamos a ir al menú de duelo porque iremos a ver el rooster de personajes, miraremos los ajustes de batea porque por supuesto echaremos un duelo como no puede ser de otra manera. Bien amigos, pues ya estamos aquí. Vamos a dar una pasada muy rápida por todos los personajes, por todas sus transformaciones, por todos sus trajes, si tuviera. Mientras pues voy soltando mi rollito. Bien amigos, ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de Reed Juanpa y la ISO. El link con el documento de texto, con el PKG y el SAVE al 100% solo por esta versión. Recordad que al tener una nueva luz e instalarse de forma independiente, necesitáis el SAVE al 100% para tener a todos los personajes desbloqueados. El link de cómo poner ese SAVE al 100% por si tenéis dudas, ahí está el proceso. Y el link de cómo crear vuestros propios PKG sobre cualquier juego de PS2, desde cómo se crea hasta que se instala en PS3G o Custom FreeWire. Bien amigos, pues seguimos aquí dando el pase. Ya vemos que tenemos pues multiimágenes. Eso está siempre genial. Muchas transformaciones. Esta ISO yo cuando la veía hace ya tiempo, porque hace mucho tiempo que está en el horno de Reed Juanpa. Y se veía eso, muchas transformaciones, muchas cositas. Ya vemos aquí los Super Saiyan 10 Poder Prohibido con muchas otras transformaciones encima. También vemos hasta los Omnigods Super Saiyan 10 Poder Prohibido. Genial. Eso está bastante bien. Va a seguir dando todo el pase. Lo más rápido que pueda. Bien amigos, ya sabéis que si me queréis recomendar cualquier ISO, por favor dejádmelo en comentarios del último vídeo para así yo tenerlo más localizado. Tengo bastantes ISOs ahí apuntadas, no os preocupéis. Pues tenemos la Waifuverse de Javier DBZ. Ahorita, también sé que debo la de esa que salió un poco rota la ISO, la de niveles de poder, pero que aún así no ha arreglado el creador. O sea, no está totalmente 100% arreglada, por eso me ha echado un poco para atrás a dedicarle tanto tiempo a eso, porque sigue teniendo algunos fallos. Ya veis que si hay huecos es porque el creador así lo ha querido. También tenemos la de Saúl DBZ, de crossover. O sea, que sí que tengo unas cuantas pendientes para que veáis que yo las voy anotando. Pero pues eso, poco a poco lo vamos trayendo amigos. Os subo un pecaje a la semana y es lo que hay. Pero poco a poco lo tendremos todo, no os preocupéis. ¡Paciencia! Bien amigos, ya no queda nada para que salga el Sparking. Es una pasada como ya ha pasado ya el tiempo y por fin estamos ya a menos de una semana de que salga amigos. O sea, a cuatro días de que salga una maravilla. No he visto yo tantos gameplays ni tanta cosa, la verdad, de lo que hay por ahí subido. Lo vi unos pocos, pero ya he visto, sí que he visto que hay cosas que hay bastante gameplays. Pero aún así pues la gente no la ha podido usar. Pero no he querido yo tampoco ver demasiado porque la verdad es que me quiero sorprender cuando tengamos la ISO. O sea, la ISO el juego. Sí amigos, además me he pillado la versión Ultimate, la que viene con todo el contenido. Y bueno, a ver qué tal. Nos dejan unos seis personajes anticipados que acabarán soltando antes o después. También el pase. Alguna skin también por ahí única. Y también pues invocar a Super Shenron. No sé, muchas cosas interesantes amigos. Lo puedo empezar a descargar el día 6. O sea, el sábado a las 12 de la noche, cuando ya es domingo, ya puedo empezar a descargarlo. Y se puede jugar a partir del día 8. El juego sale el día 11, pero como por reservar la deluxe o la Ultimate, pues te dan acceso anticipado de tres días amigos. Así que hasta desde el día 8 yo ya puedo jugarla. Así que nada gente, ¿qué os parece eso? Bueno, ya poquito falta, poquito falta amigos. Muchas ganas de tener el juego ya, de jugarlo. A ver toda la locura que va a ser amigos. Va a estar rotísimo ese juego. Con online y todo. Lo único malo es eso, la manía de Bandai de no hacer crossplay. Porque pues los de Play solo podrán jugar con los de Play, lastimosamente. Yo pues por ahora solo lo puedo tener en Play, pero vamos, es un juego que si es lo que es, que va a ser el juegazo que va a ser. Daría igual también luego más adelante, cuando pueda, pues pillarlo en PC. Siempre está más baratito porque en la Play, ¡uh! ¿Cómo está? Esto de Play, entre la Pro esa de 800 y los juegos, madre mía, se creen que estamos aquí adinerados. A ver todas estas transformaciones de Cell Boothel. O sea, hay mogollón de mods que no habéis visto, pues eso, en ningún lado. ¡Oh, mira! ¡Cell Boothel Max! ¡Me gusta mucho este! ¡Sí señor! ¡Me gusta un montón! Pero dije que había que hacer más cosas con las otras formas de ser. Cuando vi a Cell Max por primera vez dije, ¡contra! ¡Alguien me ha escuchado! ¡Oh, qué chulo este! Buenas imágenes también. Hay muchos repintados también. Pero muchos mods felicitos, que eso también está bien. Este ya es el Cell Boothel con todo. Cell Boothel Nemba. Bueno, no sé si otros aquí tendrán. Nos parece que Freezer no tiene más trajes. A ver si este tampoco... Freezer no tiene más trajes. Ah, mira, este sí tenía otros trajes. Así que nada, pues en nada estaremos ahí haciendo algunos directos, a ver qué tal. Ya hace mucho tiempo, no hago directos desde el Goal of War Ragnarok. O sea, ya prácticamente dos añitos. Madre mía, cómo pasa el tiempo, macho. Da miedo que pase tan rápido el tiempo, amigos. Pero sí, pues ya mucho tiempo. Y bueno, vamos a ver qué tal. La verdad es que tengo ganas. El Sparking es una buena motivación, la verdad. De hecho, en YouTube empecé también por otro juego de Dragon Ball. Que fue el Xenoverse 1. Fue desde el Tenkaichi, Budokai y todo eso. Que no salía un juego que a mí me gustara. Bueno, los Ragnarok no sé bien, no los pude nunca jugar. No, no los pude un gameplay en directo, el 2 creo. Pero a mí el juego que me volvió a enganchar, que me dio hasta motivación para meterme en YouTube, fue el Xenoverse. Y pues, el juego con el que empecé los directos fue el Kakarot, también. O sea, siempre el de Dragon Ball es lo que me motiva para arrancar con algo. Y ahora pues, vamos a tener el Sparking 0, que madre mía. Vamos a ver si es una locura total y absoluta. Espero que sí. Esto me suena haberlo visto ya. Es el Super Insecto. Si este no tiene traje, los demás tampoco. Y si lo tienen, lo hemos visto también en otras casillas. Omega Bunemba. Vale, si vemos ya los últimos personajes, creo, que es chulo a la imagen de este. Vale, si vemos ya los últimos personajes, creo, que es chulo a la imagen de este. Ya me estoy liando, ya no sé si he dado la vuelta entera. Ya no sé si he dado la vuelta entera. ¿No lo ves? Vale, ahora sí. Bien, amigos, pues ya hemos dado toda la vuelta entera. ¿Qué os ha parecido la ISO, amigos? La verdad es que está buenarda, muchos mods que no hemos visto, muchas transformaciones. Así que, pues, tiene sukea. Vale la pena descargarla ya de la colección. A mí estos personajes de Cellboother, este que se ha aprovechado del Max y todo eso, pues está genialardo, amigos. Así que, pues, muy bien, muchos mods fresquitos para probar. Así que, ya sabéis, amigos, está muy bien la ISO y vale la pena añadirla a la colección. Y bien, ¿con quién lucharemos? Pues la verdad es que no tengo mucha idea de los niveles de poder aquí. Así que nos cogeremos a un par de poder prohibido. Yo me voy a coger a Vegetta, poder prohibido, pero me lo voy a coger en Omnigod. Muy cheta la imagen, me encanta. Vamos a ver qué tal, amigos. Y, por supuesto, pues nos enfrentaremos a Goku, poder prohibido, pero en la misma también, en Omnigod. Vamos a ver qué tal el Super Saiyan 10, poder prohibido, Omnigod. Vamos a ver qué tal eso, amigos, que puede ser una locura. Bien, echemos un vistazo muy rápido a todos los mapas. Y mismo echaremos ese duelo de Super Saiyan 10, poder prohibido, Omnigod. ¿Sabéis? Eso os digo, que hay muchos mods fresquitos. Que eso siempre está bien para dar frescura y todo eso, amigos. Así que muy bien, Rijuanpa lleva mucho tiempo para sacar esta ISO trabajando en ella, amigos. Y, pues, la verdad, pues muchos mods fresquitos. Y tiene muy buena pinta, la verdad, buen rooster. Y bien, ¿dónde lucharemos con estos poderes prohibidos? Pues lucharemos en el infierno. Bien, vamos allá. Bien, amigos, ya sabéis que si os gustan los vídeos, os descargáis los archivos. Por favor, suscribiros, que es un gran apoyo para el canal. Y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal. Y si me queréis apoyar más a 100 miembros, muchas gracias, amigos. ¡Oh, sí! Me gusta estar con el colorcito de la imagen. Bien, bien. Fuiste más malo que de costumbre. ¡Uh, vamos a ver, tíos! ¡Pero se quitan muchísimo! ¡Pero se quitan una barbaridad, eh! ¡Y a mí no me quitan nada! ¿Y eso por qué? ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Uh, que chulo! ¡Ya me da algo que te he hecho! ¡Ese es canalla! La verdad es que el nivel de poder pensé que estarían... Pensé que estarían a la par, la verdad. Bueno, vamos a coger otros para ver porque es que no... Pensé que estarían a la par, la verdad. Porque son los dos Super Saiyan 10 Poder Prohibido, Omnigod y... Bueno, ya sabemos que es la versión imperfecta, amigos. Aún hay que... Hay que traer más cosillas. Pero, pues eso, me esperaba un combate un poco más igualdado y ahora, pues, me he quedado un poco en blanco. Venga, vamos a probar a este Cell Boother, incompleto. ¿Veis? Que me gusta forma Golden y forma Black. Ahora, me lo voy a coger en incompleto. También me llamó esta atención y la verdad es que no tengo ni idea de a quién cogerle como rival. Así que voy a coger a Free Bull. Vamos a ver qué tal. También en su forma primera. Y seguimos el infierno, bien. Bien, vamos a ver qué tal este duelo, a ver si estamos más igualados. Y si no, pues ya sabéis, esto en aleatorios va a ser suerte o muerte. ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Soy el guerrero más poderoso! Oh, qué chulo el manchado de este... ¡Esto, mira! De esta fusión de Freezer y... ¡Oh, me gusta! Y luego Cell, también. Bien, por lo menos aquí hemos encontrado un duelo bien. Vamos a ver. Bien, buen arduo. No sé qué ataque hice, si el de arriba o el de uno triángulo arriba o... A ver, vamos a ver si cargamos. Uno tan grande, otro tan chiquitito, pero me gusta mucho la mancha que le han puesto. ¡Es hora de terminar con todo esto! ¡Oh! ¡Es hora de terminar con todo esto! ¡Oh, ahora te devuelvo tu boleta! ¡Qué bien! ¡Ahora ya nadie puede interferir en mis planes! Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? A mí me ha gustado, amigos. Muchos personajes, muchos personajes que no hemos visto. Así cositas nuevitas y eso a mí siempre me gusta. Muchas transformaciones locas. Genial para una F. Así que ya sabéis, amigos. Si os ha gustado, pasad por el canal de Reed Juan para darle ese apoyo, ese ánimo. Comentadle también en su vídeo. Y si os sobra un poquito de amor, comprensión, cariño y ternura, por favor, dejadlo aquí en forma de like. Suscribiéndoos, comentando y compartiendo, que todo eso ayuda a que el vídeo sea más visto y el canal crezca más. Así que venga, amigos. Estamos ahí luchando por llegar a los 10.000, que ya cada vez falta menos. ¿Mil, mil, qué? ¿Mil 150 o 1.160? Vamos, gente. Ese apoyo que cada vez falta menos para llegar a los 10.000. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Pasad buen fin de semana. Gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Pasad buen fin de semana. Buenos vídeos con esta ISO. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!